Y como toque final Un poco de magia bendita Muy bien Clonfredberg Hemos terminado Déjalo con cuidadosamente Bien, ahora que hemos terminado Es hora de Apostar ¡Oh sí! Mi programa favorito está a punto de empezar Freddy, el control se descompuso ¡Qué pena! ¿No tendrás otro control Igual que este? No tengo, pero creo que está en mi cuarto ¿No puedes traérmelo? No puedo ¿Y por qué no puedes? Porque chica se atoró en el horno Y alguien tiene que rescatarla Bien, iré Como siempre Freddy haciendo cosas Por mientras que yo voy a recoger Ese control ¡Vaya, vaya! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Wow! Sí que Freddy gastó mucho dinero sobre este control de alta definición Ni modo Veamos si este bebé funciona ¿Por qué no funciona? ¡Vamos, vamos! ¡No pienso perder mi programa favorito! ¡Vamos! ¿Por qué no funciona? ¡Vamos! ¿Ah? ¿Pero qué? ¡Este control tiene pura magia! ¡México, méxico, 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 méxico Así está mucho mejor Mi amigo tiene que saber esto ¿Hola? ¿Helpy? Algunos centímetros más tarde ¿Un control mágico? ¿Es en serio? No te lo creo Vamos, Helpy, tienes que creerme Tú sabes que tú y yo hemos sido mejores amigos desde que hemos entrado al colegio Eso fue hace dos días Bueno, está bien, te voy a creer Dime cómo funciona Bueno, veamos ¡Wow! ¿Hiciste eso? Agradece este control ¡Mira esto! ¡Eso se ve increíble! ¿Qué más se puede hacer? No lo sé, probaré con el otro botón ¡Vaya! ¡Estamos en las noticias! ¡Mundo de videojuegos! ¡Increíble! ¡Publicidad de la comida! ¡Uy, mira, una pizza enorme! ¿De verdad? ¡Oh! ¡Y hasta nuestro canal de YouTube! ¡No! ¿En serio? ¡Oh! ¡Y aprovechando! ¡Gente! Si ustedes son nuevos y les gustan este tipo de contenido ¡Suscríbanse ahora! ¡Cooool! ¡Así es! Deberías hablar un poco más alto Ya soy muy viejo para hablar más cosas Sí, lo sé Como tú tienes más de 100 años Oye, mira eso, mira esto Oye, Sprintrap Una pregunta ¿Cómo se siente tener más de 100 años? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dije cómo te sientes al tener más de 100 años ¿Qué? Dije cómo se siente al tener más de 100 años ¡Sprintrap! ¡Es divertido! ¡Claro que sí! ¿Y qué más se puede hacer? Ya sé ¿Por qué no vamos afuera a divertirnos un poco? ¿Acaso dijiste... ¿Divertirnos? Oye, mira esto Ahora todo se mueve muy rápido Oye, pásame el control Mira esto ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué pasó con mi color morado? ¡Ahora soy verde! ¡Odio el verde! ¡No! Oye, pásame, pásame ¡Hola Toybony! ¿Cómo es? Gracias por tu honestidad Rockstar Foxy Oye Toybony Vamos a la otra parte para seguir jugando ¡Buena idea! ¡Adiós Rockstar Foxy! Unos momentos después Por suerte casi nos mata Como sea Te veré luego Tranquila chica Ahorita te voy a sacarte Ok Una vez más Gracias Freddy No hay de qué Chica Hola Freddy ¿Qué tal? Nada bien últimamente ¿Y tú qué haces? No, estaba pasando por ahí Para ver cómo va mi proyecto De mi control mágico ¿Un control mágico? ¿De qué hablas? Ah, ¿no lo sabías? Ven sígueme Te lo voy a demostrar Sí, ya voy Después de bañarme Muy bien Ya Muy bien Freddy Lo que estás a punto de ver Te va a dejar una boca abierta Eso espero Ok Prepárate Te presento Mi nuevo Control mágico ¿Cuál control mágico? ¿No lo ves? Mira Allí ¿A eso te refieres? ¿A eso te refieres? ¿Dónde está el control mágico? Mi rica hamburguesa Disfrútalo Oye viejo Tengo hambre Quiero esa hamburguesa Pues la tendrás Gracias Estoy Bonnie Oye ¿Te comiste una hamburguesa? ¿Qué? ¿Tú no la comiste? Sí, claro Te digo que no Oye Ahora mi turno ¿Por qué estoy moviéndome hacia atrás? Parece que tengo un fantasma Oye Mira esto Estoy en el cielo Significa que ya puedo descansar en paz Allá voy Virgencita de Guadalupe Voy a ir al cielo Para recibir Tu ¿Por qué me estoy moviéndome lento? Oye Toy Bonnie ¿Para qué sirve el botón de ejecutar? No lo sé Pruébalo ¿Dónde está Toy Bonnie? Ok Tranquilízate Dime ¿Cómo sabes que fue Toy Bonnie que se llevó tu control? Porque mi esencia mágica Ha sentido que un conejo celeste Se ha llevado mi control Y yo ya sé que fue Toy Bonnie Bueno Eso tiene sentido Porque siempre Toy Bonnie se lleva tus cosas Para hacer cosas ridículas Pero vamos ¿Qué tiene de malo? Eso no es un control ¿Ah sí? Entonces Explícame Eso Y eso También eso No me gusta ser verde Y eso Eso explica por qué Chip no me habló de una forma explícita Muy bien Y ahora que lo sabes Vamos a detener a Toy Bonnie Antes que esto se empeore Espera ¿Cómo que vamos? O sea Tengo que estar acompañándote Ay no 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 Yo no pienso ir contigo No hay tiempo ¿Qué? No 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 Espera Espera No hay hat Oj Nightmare Foxy For El siempre me molesta ¿Qué dice si lo molestamos? Oh sí que sí Jiji Jiji Ponse cabeza imbécil Tienes cara de tonto lo sabías ¿Qué? ¿Cómo me llamaste? Y... Ejecutar ¡Ay! ¡Qué asco! Ahora es mi turno Cambiemos el color Y ahora cambiamos el canal Ponemos subtítulos graciosos Y acción ¿1, 2? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Y estos subtítulos? ¿Y qué estoy haciendo? ¿En un programa para niños? ¡No! 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 ¡Odio este programa! Esto no me gusta para nada Creo que tienes razón Toy Bonnie se está volviéndose cada vez más loco No soy un niño No soy un niño Mira eso Mira esto Ahora muévete marioneta ¡Ay! ¡Qué demonios! ¿Qué acab我的啦? ... fifth, second, ministre PQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQN%qQQQQQQQQQQQQ%QQQQQ ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! Ay, amigo, no puedo creer que nos hemos divertido tanto. Sí, ese control es súper good. Bueno, ¿qué dices si vamos al otro lugar a seguir jugando con esto, eh? ¡Suficiente! ¡Ay, Golden! Digo, 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 digo... ¿Fredbear? Espera, ¿quién es ese? Veo que has tomado una de mis cosas otra vez. Ahora sí ya la fregaste, Toy Bonnie. Ah, Freddy, ¿tú qué haces aquí? No sé, él me trajo. Ahora sí estás en problemas, Toy Bonnie. Dame ese control. ¿Qué? Pero, Fredbear, vamos, amigo. Este control es mágico y estoy aprovechando a lo máximo de su... Toy Bonnie, ese control te está volviéndote loco. ¿No te has dado cuenta que has hecho muchas cosas muy horribles con nuestros amigos? Sí, es que... Es que, bueno, nuestros amigos pidieron, ya sabes, diversión y, bueno, yo le... Espera, tú dijiste que Freddy compró ese control mágico. Oye, ¿yo qué iba a saber? Toy Bonnie, por última vez, dame ese control. No, espera, ¿no puedo divertirme un poco más? Cálmate, Toy Bonnie. Solo digo que me des el control y... ¡Oh! ¡Wow! Oye, amigo, tranquilo. ¿Qué te pasa? ¡Tú también quieres quitármelo! ¿Qué? No, solo digo que... ¡Ay! 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 Toy Bonnie, por favor, tra... Tranquilo. No, ese control me ha dado poder y no voy a dejar que nadie me lo quite. Toy Bonnie, solo tratamos de ayudarte. No, no necesito a nadie. Solo tengo el control. ¡Tú y Bonnie, basta! ¡Ay! Ahora lo ves. No, tú estás loco. ¡Apártate de mí! ¡Oh, vamos, por favor! Ese control tiene mi esencia mágica y eso no me va a fe... ¡Apártate de mí! ¿Con qué pelea quieres, eh? Pues bien, habrá una pelea de... Magos. ¡Atrévete, si quieres! Oye, Toy Bonnie, deberías tranquili... ¡No interrumpas! ¡Ay, qué pena! ¿Y cómo piensas detenerme? ¿Qué? ¡El control, Toy Bonnie! ¡Nunca! ¡No! 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 ¿Qué harías de mí? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Toy Bonnie, para la última vez! Kimmy J Control, no entiendo lo que dices, pero mejor te pondré español con subtítulos. Mucho mejor, ¿ah? ¿Quién puso subtítulos? Subtítulos sarcásticos, tonto. ¡Suficiente Toy Bunny! ¡No! ¡Mi poder! ¡Helpy! ¡Pásame el control! ¡Eres mi amigo! Lo siento Toy Bunny, pero es por tu bien. ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¿Qué es este control? ¡Mangle! ¡Dame ese control! ¡No! 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 Estuvo cerca. Gracias, Mangle. Ah, no hay de qué. Toma, por cierto. Es tuyo. Gracias, Mangle. Bueno, Toy Bunny, me temo que vamos a llevarte a una terapia de hechiceros locos. Ahora sí que te pases Toy Bunny Tú también irás ¿Qué? ¿Yo? Sí, bueno, ya tienes lo que querías Fredbear tu control Pero hay un pequeño problema ¿Cómo se supone que vas a arreglar todo este desastre Y lo que ha hecho Toy Bunny? Tranquilo Freddy, puedo arreglarlo todo ¿Ah sí? ¿Y cómo? Voy a reiniciarlo todo ¿Todo el universo? No, tonto, el tiempo Voy a evitar que Toy Bunny tome el control Oh, entiendo ¿Y cómo vas a hacerlo? Bueno, pues así Perfecto Como siempre Freddy haciendo cosas por mientras que yo voy a... Hola Toy Bunny, ¿qué haces aquí? Nada Fredbear, solamente estoy buscando un control... ¿Para la tele? ¡Claro! Aquí tengo uno, quédatelo Wow, este control se ve súper nuevo Gracias Fredbear Listo, problema resuelto Y en cuanto a ti, mi pequeño mágico estará seguro aquí En un lugar súper seguro Hmm, 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 hmm ¡Gracias!